¿Qué hay amigos de YouTube? Hoy les traigo una aplicación para poder crear sus propios emojis. ¡Vamos con el vídeo! Bueno amigos, en el día de hoy les traigo esta aplicación que se llama Bitmoji, con la cual vamos a poder diseñar nuestros propios emojis, ya sea basado en nuestra apariencia o en cualquier otra persona. Para ello, como siempre, en la descripción del vídeo se lo voy a dejar el link de descarga para que lo puedan instalar, ya que se encuentra de forma gratuita en la Google Play. Una vez que lo instalamos, veremos que se nos crea este icono, y si nosotros ejecutamos, nos aparecerá esta ventana, la cual nos va a dar a elegir el estilo de emoji que nosotros queremos crear. Si queremos hacer un estilo más caricaturesco, o un poco más realista, digamos, porque ambos son caricaturas. Elegimos el primero, en este caso, por ejemplo, que es el que más me gusta. Acá podemos ir seleccionando distintos peinados. La cantidad de opciones que nos da es muy vasta, así que está bueno, pues te deja personalizarlo mucho. En mi caso me gusta este. Después nos deja elegir el estilo de las cejas también. Después, en el siguiente paso, también podemos elegir el color de las cejas, el color de los ojos, el formato de la nariz, también el formato de la boca. Bueno, nos deja poner muchísimas cosas, la cual nosotros vamos ahí editando para ir consiguiendo el personaje que nosotros queremos, o que se parezca a nosotros, por ejemplo. Es cuestión de ir toqueteando e ir viendo todas las opciones, y ustedes van a ir eligiendo cuál más se aproxima a sus gustos o a su apariencia. Una vez que terminamos de seleccionar todas las características físicas, nos va a dar el botón de guardar, y ahora nos tocará elegir las vestimentas. Ahora, como ven, tenemos ya trajes ya prearmados, los cuales nosotros podemos seleccionar para nuestro avatar, e ir viendo cómo queda. Una vez que seleccionamos el que nos gusta, ponemos OK, y listo. Ahora, como ven, se nos carga esta pantalla, en donde están todos los distintos estados, por así llamarlo, de los avatar. El cual nosotros, si le seleccionamos cualquiera, nos dará la opción de compartirlo. Por ejemplo, seleccionamos este, y acá abajo nos va a dar la opción de compartir en todas las redes sociales, o si vamos al final de todo, nos va a dar la opción de simplemente guardarlo en nuestro celular, y nosotros después, si queremos, podemos editarlo y compartirlo, o simplemente tenerlo en nuestro equipo. Si vamos acá arriba, en las pestañas estas, tendremos las distintas categorías. Acá en esta nos muestra todo un poco, lo más reciente, lo más visto, por así decirlo. Acá tenemos en saludos, digamos, cosas más románticas, en felicidad, en no tan feliz, y más festivo. Como ven, las opciones que nos ofrece esta aplicación son muchas, las cuales están muy buenas, porque hay algunas que son muy divertidas, y están muy buenas para compartirlas, ya sea en Facebook, en Twitter, o simplemente en el WhatsApp. Así que bueno amigos, esto ha sido un repaso rápido de la aplicación Bitmoji, la cual se las quería recomendar, porque me pareció muy divertida, y está muy copada para compartirlo, ya sea en WhatsApp, o en cualquier otra red social. Así que estaría bueno que en los comentarios me dijesen que les parecía esta aplicación, y cualquier duda, sugerencia, comentario, como siempre, me la dejan en la caja de comentarios, y con gusto se la estaré respondiendo. Nos estamos viendo en la próxima amigos, hasta luego!